Hola, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué haré este video en este video Pero por fin estuve convenciendo a mi hermana Ya le dije, bueno ya, dijo que ya sabía, bueno ahorita le vamos a decir Me les presento a mi hermana oficialmente Aquí, con ustedes ¡Bienvenida! Aquí está mi hermana ¡Hola! Por fin, aquí tengo a mi hermana Ella dijo que ya sabía de mi video Yo no la sabía, yo se la había dicho oficialmente Pero bueno, ya la convencí Me parece que estamos solitas Por fin, ¿verdad? ¡Presentate! Están nerviosa, no quería grabar conmigo Pero bueno, les presento a Caro ¡Hola! ¡Hola! Vamos a hacer el tag de las hermanas Y bueno, vamos a empezar con las preguntas, ¿vale? La primera pregunta es ¿Cuál es su comida favorita? La marochón ¿Mía? ¿O tu ojo? No, comida No, tu comida favorita A ver Híjole A ver Tu comida favorita es ¿No sabes? Sí Longaniza Con 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 Nopales ¿Cuál es? ¿Te la pedo conmigo? ¿Te has hecho una empanillada? A mí ya sí Ah, bueno, si es que es puzco Son dos puzos de disfusos Sí A mí me explica nada Y la tuya es... Las verdolagas ¡Ah! Sí, sí, son las verdolagas Sí, 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 sí La conocen Punto Punto a su favor Y no Esto tampoco me lo hace Cha, señor ¿Cuál es su color favorito? Ah, creo Creo, tal vez Podría ser Que el color de su cuarto Porque este sigue sin su cuarto Azul El azul No se ve No se ve No se ve Que el azul A ver, el mío Tu color favorito es... El rosa ¡Ah! El rosa No Rojo No Borano No El plateado ¿De qué color fue el mismo? No estoy muy bien El plateado Pero en el 2018 Fue verde jade Ay, tiene dos colores Esa es trampa No, porque es mi color favorito Pero bueno No te hago Abogado a la lección Empate Empate ¿Cuál es el mejor recuerdo Que comparten juntas? Hijo, es que van mucho Yo me acuerdo De cuando Recién empecé a jugar fútbol Ella me iba a echar porras Iba con sus flechudos Y su chorcito Así de chiquito Y su playerita Y dos colitas Y su popone Cainaba y su popone Y siempre cargaba Mi botella de agua Sí, siempre Era su aguadora oficial Yo me, de los mejores recuerdos Y también ese Pero de las mujeres Es cuando Hacíamos maruches Y yo la invito Aquí en mi casa Hacíamos maruches Y yo le hicimos Y yo le hicimos Y yo le hicimos Y ella jugaba conmigo Y ella estaba grande Ella es más grande que yo Aunque no se note Pero es más grande que yo Un poquito Y Pero siempre jugó O sea, nunca se negaba Como a jugar conmigo Y siempre que le decía Vamos a jugar esto Y iba y jugaba conmigo Entonces eso es mi recuerdo De un cuarto a otro A otro Decía que era su casa Y ponía tenedores Por algo está Siguiendo gastronómica Porque Yo creo Siempre ponía la mesa legal Ok ¿Su hermana ¿Su hermana tiene algún Talento escondido? Sí Le gusta cantar Ah, sí Me gusta cantar Pero Le gusta cantar Ella piensa que es Porque es mi hermana Piensa que canta bonito El de ella No creo que sea escondido Pues la mayoría sabe Pero Ella es muy buena En jugando fútbol Es buenísima Realmente Demasi No siempre A veces las fallamos No, pero en serio Sí es muy buena Pero ¿Talento escondido? ¿Saben qué? Yo creo que muy poquitas personas Lo saben Pero es muy buena Hacemos de reír O sea Con todo lo que haces Todo Siempre te hace reír No me da pena Hacer tonterías Me gusta divertirlos Aunque Serían de mí No entiendo Porque le ha dado pena Grabar conmigo Pero así No me gusta Ok Dice Siguiente pregunta Describe a tu hermana En tres palabras A ver Tres palabras ¿Buenas o malas? Dice Siguiente pregunta Describe a tu hermana En tres palabras A ver En tres palabras ¿Buenas o malas? Hasta las buenas Las buenas Sí, las buenas Hay muchas Si no, ahorita Me va a correr de su cuarto Ah, ahorita les voy a contar Ahorita No, no, no Así ni me acuerdo Ok En tres palabras Primera Una y una Tu primera Confianza Porque platicamos de todo Yo a ella La describiría Divertida Muy divertida Detallista Porque le gusta hacer muchas cosas Manuales Bueno, somos igual Los dos Regalamos cosas Hechas por nosotras Casi muy pocas veces Llegamos a comprar cosas Casi siempre nos gusta dar Algo que hacemos A nosotros Es algo que vale más Y ella Sería tranquila Y digo tranquila Porque Siempre Cuando nos llegamos Como A enojar afuera Ella es como La que me calma Pero si es que Alguien se meta Conmigo Con alguien de mi familia Es la primerita En saltar Pero si Es tranquila En cierta manera Entonces Tranquila Cuando me gusta Ajá Cuidado 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 donde me toquen Porque ahí Ahí si saltamos Camo Mira Nos falta una Nos va a faltar una Yo creo que esta La tenemos en común Bailarina Ah, sí Sí Baile Sí, nos encanta bailar Ritmo que nos pongan Ganar Vamos a bailar Vamos a bailar Sí, nos encanta bailar Somos buenas De ritmo que nos pongan Aunque no Tengamos ni idea De cómo vamos a bailar Terminamos bailando A ver, aquí dice Siguiente Si pudieras ir a cualquier parte del mundo Juntas ¿A dónde irían y por qué? Creo que a ella Le gustaría que volvemos a París No sé por qué Tiene su cuarto lleno de París Le gusta la torre de París Sí, lo creo Y a ver, tú a ver si le atinas A ella Le gustaría ir Yo creo que a Cancún Nuevamente Creo Sí Porque yo siento que Que nos recordaría Muchas cosas Sonar a mamá chiquita Sí De cuando Me hicimos la primera vez De cuando mi papá Nos llevó en un avión Ajá Como que sería como Revivir experiencia Ya no sabes Estaría chica Ir a Real Madrid Bueno, Madrid Ajá No, Madrid Sí, estaría súper padre Quiera visitar el Estadio del Real Juntas Echarnos una cascarita Ahí en ese Oye, si no Se puede a Madrid A ver, ya está Desde Barcelona Hasta Madrid Al Madrid Algo así chiquito Porque si alguien nos quiere llevar Ahora aquí en los comentarios Nosotros lo llevamos Dice ¿Cuál ha sido la situación En la que las dos Le hayan escondido algo A sus papás? Yo apenas A ver Cuando Se va a jugar Sin permiso Bueno, se iba a jugar Sin permiso Esa yo creo que Las dos La hemos escondido Lo que pasa es que Juego Mucho Dos veces a la semana El domingo juego Tres veces Sábado juego uno Pero Mis papás no me dejan Porque le tengo la rodilla Ya trueno como matraca Pero Ahí sigo Ahí sí Sí, sí le hemos escondido Eso Sí, eso Y de ¿De qué más sería? ¿Qué más escondido? Ah, cuando comíamos Pues justamente Las maruchas escondidas Que luego nos comíamos Dos veces Al día Al día La marucha Que nos dicen Que nos hacía daño Pero ahí escondíamos La marucha lavadura Y las escondíamos En nuestra cuarta Si ustedes no coman Dos maruchas en un día No lo hagan Nada más una Está mal Eso está mal Dice ¿Cuál es la costumbre Que no te gusta De tu hermana? Ah, de que siempre Se enoja Y se sube Y azota a la puerta Y le hace Ay, nunca Eso hace Sí Su costumbre De ella Eh, no sé Ah, pues sí Podría ser que Que cuando se enoja Me corre de su cuerpo Sí, en serio Se los juro Si varias veces Estábamos aquí O discutíamos poquito Y ya Vete a mi cuarto Y ya Es como de Ah, era dolor En mi corazón Prefería, no Decirle otra cosa Me corría Vete a mi cuarto Me corría de mi propia casa De su propio cuarto Sí, sí Sí, eso Es lo que no me gusta De ella Ahorita ya no me he corrido Ya no la puedo correr Porque ya no estoy aquí Ya no me corre Eh, ¿qué es lo que más hacen en común? En fútbol Jugar fútbol En fútbol Hace poquito ya empezamos otra vez a jugar ¿Verdad? Quieres contarnos que Ahorita estamos en finales Ah, sí El domingo ya vamos a jugar final Apenas el domingo pasado Jugamos semifinal Acá a mis ojos Me quedó tres goles Ah, porque ya me dio pases Yo uno Y mi compañera chiquis Otro Otro, ajá O sea, estuvo muy padre el partido Va a haber vlog de eso De la final va a haber vlog Ahí están los goles Para que no crean Que choro Que choro Que jugamos Los van a subir Ahí van a venir las fotos Y ya para que los... Ok Siguiente Esta pregunta Es obvio ¿Quién es la más consentida O preferida De tus padres? Ahora resulta Ahora resulta Que sí Que van a empezar los votos Creo Sí, es ella Es ella Según ellos Lo saben Y lo saben Que soy yo Les juro que... Les vamos a hacer... ¿Puede que les convencí a mi hermano De que hagamos un video A los tres? O los dos Y en serio Sí O sea, lo saben No es cierto Claro que no O sea, claro Es parejo Solo que a los tres Nos tratan diferente Cada quien tiene su modo de tratar No es que yo sea la consentida Pero obviamente Como estoy en el medio Pues obviamente Me tienen que echar Carri y a los dos No No Yo creo que Si dice bien Betty Si varios nos están viendo Comenten los que son Los que están en el medio Y van a tener la razón conmigo A ver, a ver Si son la hermana del medio A ver si es cierto Pero no, no creo Comenten si tengo razón O no Ok Siguiente pregunta ¿Cuál es la travesura Más divertida Que hicieron juntas? Travesura Ah, yo me acuerdo bien Cuando nos pintamos De payasitas Oh, sí Nos pintamos de payasitas Nos pusimos ropa De mi mamá Que nos quedaba Súper grande Y nos salimos A tomar fotos No, también La de Loma New Ah, bueno ¿Qué es? Me puse una máscara Y me puse a bailar Como loca bailar De Loma New Un rock and roll Que a ver si De Loma es como Sí, un rock and roll Ajá, eso Y me puse a bailar ahí Con máscara Y después llegó ella Y estaba bailando Al todo Que me daba una flor Ella Y no sé qué tanto Nos poníamos unas máscaras También Tenemos varios También con la de La grasa De los zapatos Oh, sí No hay meses Nos poníamos la cara De negro No, no, no Y paquitárnosla Y disfrazarnos también Muchos trabajos Eso fue lo de Y ella Se echó mucha crema De su cara Porque iba a ser un panda Ah, sí, sí Porque no teníamos pinturas Y entonces Me puse crema blanca Es que teatrical No, digas Perdón Perdón Que me van a cobrar Bueno, esa No, también ¿Saben qué? Pero es de los tres Cantamos La de Cumbia Ah, sí Esa Este video Me encanta Si quieren verlo Comenten acá abajo A ver si lo consigo Acá con una gorra Y yo Ah, sí Mi hermana Así Ella es casi Mi pantalón Está muy bueno Este video Sí, sí, sí Siguiente pregunta ¿Cuál es su película Favorita? Es que Eh Díganme de contestarles algo Es que ella no tiene Como tal una película Favorita Porque No les miento Aquí No me van a delatar En estos momentos Toda esta mochila Vean Tiene películas Las trajo de su casa Para ver películas Y si son películas No crean No crean Que son unos juegos Todas todas No, todas Le encantan películas Entonces No tiene computadora Favorita Ahorita La que me gusta Estudir Voy a ir a ver La de Max Runer Correr o morir Así que Ya salgo en cine Y no la he ido a ver No sé si ya la hayan visto Está muy padre Es que a ella le gustan Así como de acción Y así Sí Es la de Max Runer Correr o morir La de laberinto O sea Esta me parece Las recomiendo Supongo que No sé No sé La de la araña Que están en un laberinto Y te digo Que tienen que correr Ah La que me dijeron Es la otra vez Que son muy lento Esa Es correr o morir Ella me tiene que me contar Pero la de ella Película favorita Le encantan las películas Que vayan de shopping Que vaya Que así como que sean casas lujosas Todo este tipo de cosas Pero sí Película Pues Creo que no Eras por si también Ah Sí ya Por Se le falló A ver Siguiente pregunta ¿Cuál le ha sido su mejor pelea? ¿Por qué? Si te leas Como todo siempre Hubo un Con Un Con Un Ah Porque yo Le decía A la chica Que se ponen ropa Y yo le decía A ver Mi rapa Mi rapa Mi rapa Y le prestaba una Y luego así Ajá Creo que O luego Ella también Yo le pedía Y me olvidaba Y bueno Es que yo te lo brito Que ya no te vuelvo a prestar Nada Sí, sí Ha sido una de las más selectas La ropa Era cuando pasaba Nuestro paráquete Yo te ya no tanto Porque ya no Siguiente pregunta Hermanas de sangre Mitad o hermanas De sangre De sangre Somos sangre Y Por última Esta yo la voy a hacer Porque ya se acabaron Las preguntas Ya todas las demás O sea ya me voy a dar ¿Qué? ¿Qué pensaste? Ahorita hace rato Que te dije Ya que hago los míos O cuando viste Mi primer miedo Que hiciste ¿Qué pensaste? Que hiciste Lo caro Esa mujer Ya no sé Qué le pasa No sé Por qué Lo haga Sí lo vi Hace tiempo Lo sabía Pero Si no me quiere decir Será algo Bueno Me diga Yo ya lo sé Ya lo sabía Algún día Me lo tendrá que decir Y hoy llegó ese día Y el 3 de febrero Por el amor Pero pues No sé ¿Por qué le llame la atención A ver esto? A mí en realidad Pues no No me llaman la atención Yo pienso Soy muy Percatada O ¿Cómo se puede decir? Muy Tranquila Cuidadosa 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 Es la palabra Muy cuidadosa En eso En mi face Tengo solamente Apuros Que conozco Nadie más Nadie que amigo Del amigo Del amigo Ya tienes millones De compañeros Que ni se conocen Pero bien que los tienen En el face Entonces pues no Pero pues Obviamente no Todos somos iguales A ella le gusta Es como de ahí Me dijeron Juegas fútbol Deja de jugar Pues no Pero pues bueno Sí Es que Ella es muy cuidadosa En esas cosas Le gusta tener las cosas privadas Obviamente Mis cosas personales Pues no las ven mucho Pero cuando En los vlogs Ya conocen A mi familia Ahí está trabajando Y bueno Hasta aquí el video de hoy Muchas gracias a mi hermana Denle muchas manitas Y coméntenle Gracias por haber aceptado Casi le estuve robando De Andale Andale Ahorita que está aquí De visita Gracias hermana Te amo mucho Te amo mucho Feliz día de la muerte Feliz día de la muerte No peleen con sus hermanos Porque después Crecen más Que sus otros hermanos Porque yo creo que Ella se quedó chiquita Ella se quedó chiquita Sí, ella me golpea A ver Adivinen Adivinen qué edad Tiene mi hermana Uy, ya me voy a desesperar No, sí Que adivinen nada más Yo no voy a decir Qué edad tiene Porque si Algunas Que comenten Y ya al final Tal vez Sí, tal vez Les decimos Qué edad tiene Bueno, gracias Los invitamos Aquí abajito Tengo mi car Y Mi Instagram Facebook Ay, sí Y se me va en la bien Y pues ya Gracias Bye Adiós No me grabes A ver Sigue jugando con mi luz Sigue jugando con mi luz Claro Ya, quiero de la Y nos vamos a empezar a grabar La Gloria ¿Lista? ¿Lista Gloria? A ver Quitatelo No ¿Toma de la No? Ah Ay Tal vez